la venida del espíritu santo en este día dios quiere bendecirte de una manera especial la presencia del espíritu santo se quiere derramar sobre tu vida de una manera poderosa porque sé que llegan momentos en los cuales nos sentimos desanimados nos sentimos sin ganas de seguir adelante estando en la iglesia buscando de dios yendo a la iglesia congregándonos llega un momento en el cual nos sentimos como vacíos como simples como que necesitados pero no de algo físico sino algo del alma del corazón del espíritu y por eso hoy dios quiere derramar su hermosa presencia sobre tu vida el espíritu santo de dios quiere soplar en este momento sobre ti quiere llenar todos los vacíos que hay en tu corazón porque tal vez en este momento estás pasando por un momento duro estás pasando por un momento de soledad tienes muchas preguntas no encuentras respuesta en la presencia de dios y te sientes bastante cansado y sientes que ya no puedes seguir adelante pero sabes algo el espíritu santo de dios en este día quiere abrazarte el espíritu santo de dios quiere llenarte de su presencia sé que tal vez has llorado por el proceso por el cual estás pasando porque sé que llegan momentos donde no hay respuesta no hay fuerzas y no hay ganas de seguir adelante pero siempre dios llega a tiempo y sé que te ha costado pasar el proceso vivir momentos de dolor momentos de sufrimiento pero hoy el espíritu santo de dios esa tercera persona de la trinidad quiere llenarte de su presencia pero tienes que disponerte tienes que abrir tu corazón y tienes que humillarte ante dios para que dios te pueda levantar a veces nosotros luchamos contra el propósito de dios a veces luchamos porque las cosas tal vez no están dándosenos pero dios sabe lo que hace en tu vida dios conoce lo que está pasando en tu vida y por eso hoy el espíritu santo de dios quiere llenarte quiere ungirte quiere que tú sientas ese fuego de dios ese fuego que sana ese fuego que liberta ese fuego que llena lo más profundo del corazón del hombre dice la palabra en el libro de los hechos capítulo 2 dice que cuando llegó el día de pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente del cielo vino un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó la casa donde ellos estaban sentados y se les apareció lenguas repartidas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del espíritu santo y comenzaron a hablar en lenguas en otras lenguas según el espíritu les daba que hablasen esto es palabra de dios los discípulos después de ver cómo jesús se había ido antes de esa partida jesucristo les habló claramente y les dijo yo me voy pero no estarán solos yo enviaré a mi espíritu santo para que esté con ustedes para que los llene de su presencia tal vez te han dejado muchas personas te has sentido solo o sola pero sabes algo el espíritu santo de dios en este momento quiere llenar tu vida quiere llenar tu corazón el espíritu santo quiere levantarte porque sé que muchas veces te encuentras caído te encuentras desanimado cansado y cargado en este día el espíritu santo está dispuesto pero dice la palabra que la carne es débil en los tiempos de moisés dios estableció una fiesta para celebrar la cosecha del grano el primer día de la festividad llegó a ser conocido como el día de pentecostés después jesús subió al cielo dios reveló un nuevo significado espiritual para el pentecostés ese día llegó el espíritu santo prometido y nació la iglesia de jesucristo aunque los discípulos y otros habían sido seguidores de jesús antes de esto no había todavía un cuerpo de cristo el cual pudiera pertenecer todo eso cambió en pentecostés el espíritu santo bautizó a los creyentes en jesucristo haciéndolos uno con él ahora tenía una relación total totalmente nueva con el señor a partir de ese momento el espíritu santo vivía la vida de cristo a través de ellos moraba en jesús por medio del espíritu santo qué diferencia tan grande hizo la presencia del espíritu santo morando en sus vidas dejaron de tener miedo y dejaron de preocuparse por sus propios intereses fueron transformados en un grupo unido que perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas nuestro día de pentecostés ocurre en este momento cuando abres tu corazón cuando abres tu corazón cuando dejas que la presencia de dios llene tu vida cuando dejes que el espíritu santo mora en tu corazón allí tendrás la experiencia de vivir el poder del espíritu santo de dios todo el que cree tiene la presencia permanente del espíritu santo porque él es la garantía de nuestra salvación qué diferencia está haciendo el espíritu santo de dios en tu vida en este momento quiero que reflexiones quiero que medites en este momento y si necesitas del espíritu santo abre tu corazón porque en este momento él te quiere ministrar y él se quiere derramar sobre tu vida de una manera especial cierra tus ojos y oremos la presencia del espíritu santo padre celestial en este momento te damos gracias por esta palabra dios gracias por tu bella presencia gracias porque sé que está sobrando en nuestras vidas sé que te estás manifestando en este momento espíritu santo de dios sopla sopla sobre los corazones tráele fuerza de tu fuerza levanta el caído levanta el enfermo dios sano padre con tu poder con tu gracia con tu misericordia hace ese milagro que tanto tus hijos esperan espíritu santo eres hermoso maravilloso no hay un dios o bendito rey como tú gracias por tu hijo amado dios gracias por el espíritu santo declaramos que él está con nosotros nos guiará y nos llevará por el camino de la bendición gracias dios en el nombre de jesús amén espero que este vídeo haya sido de gran bendición para tu vida si fue así te invito a suscribirte a este canal la voz de su presencia aquí en pantalla aparece cómo hacerlo es gratis y me apoyaría muchísimo si lo hace también te invito a compartir este vídeo y a darle like manito arriba si te gustó este contenido recuerda que cada día encontrarás una oración y una reflexión en este canal que dios te bendiga gracias por ver el video